Bienvenidos a una edición con la luz muy especial. Tengo aquí a Luis Vicente León. Costó que estuviéramos juntos en esta conversación. Nuestro invitado vino dispuesto a analizar todo el escenario económico primero y político después. Estamos en la puerta de una reconversión monetaria y de un cambio también en el sistema cambiario aparentemente. Hay gente que dice que no tiene mayores expectativas con lo que va a hacer el gobierno. Hay mucha gente que se en el sector empresarial, de hecho fue recibida de manera positiva la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios. Las lecturas que ha hecho Luis Vicente León, presidente, director de Platanales. Bienvenido. Primero que todo encantadísimo estar aquí. La verdad es que siempre es un placer discutir y conversar contigo. Y bueno, por supuesto, con tu audiencia. A ver, con el tema, digamos, económico y lo que han sido los anuncios del presidente Maduro del gobierno alrededor de lo que va a hacer. Quizás arrancamos de un primer plan. Lo que está ocurriendo es que el gobierno está, obviamente, acorralado por una crisis que es, digamos, explosiva e imparable si no tomas decisiones de fondo. Entonces tú, a ver, si tú miras la crisis, la crisis ha sido larguísima, pero el clímax de la crisis es la hiperinflación. Y cuando tú miras la hiperinflación, ¿qué pasa? Que cuando arranca, los gobiernos siempre creen que lo pueden resolver con pañitos calientes, con una cosita por aquí, una cosita por allá, y bueno, y se siente mal y en abajo. Bueno, resuelve aquí, resuelve allá. Y al final, lo que ha dicho la historia en los 57 casos de hiperinflación que ha habido en el mundo, es que no hay ninguna forma, después de que te metes ahí, que no sea el seriano, que es lo más duro para los gobiernos que normalmente han originado la crisis. A ver, que se sede un serio, que tome una decisión seria, una gente responsable, es normal. Pero resulta que aquí hay un problemita, que normalmente un gobierno que llega a la hiperinflación es un gobierno no serio. Es decir, ya de entrada hay una correlación entre lo que está ocurriendo y la característica del tipo que tiene que resolver. Y cómo sube siete ocho meses en esto. Yo creo que ya el gobierno comienza a ponerse nervioso. Comienza a entender que no se puede quedar como se había quedado. Porque bueno, así era horrible cuando había 50% de inflación. Pero bueno, el equipo ahí movía, las empresas medio se ajustaban. Era terrible cuando era 70. Era espantoso cuando había 85. Cuando hay 100. Pero bueno, pero todavía ahí multiplicas por dos. Pero ¿qué pasa cuando ya tú has por 140% de inflación mensual? Y cuando tú caminas en proyección a poder tener niveles de inflación superiores a 200 o 300% mensuales, que te pueden llevar a millones por ciento al año. Bueno, que ya la cosa se pone como más complicada. Y creo que el gobierno lo que ha hecho es colocar sobre la mesa su estrategia para abordar el problema. Luego hablamos así, que esa estrategia es mala, que es buena, que va a funcionar, que no le creo, que es todo un mentiroso capirote, que ha dicho 20 veces que va a hacer cosas que no hace. Pero eso es otra historia. La primera, el primer nivel es el gobierno. Reconoce que necesita un cambio en su modelo. Y de alguna manera lo presenta, aunque lo presenta con tanto maquillaje, que a veces es como muy difícil entender lo que está haciendo. Porque ¿qué pasó? Mira cómo lo presentó. Lo presentó a cuenta gota. Arrancó con lo que tú dijiste, con una declaración del vicepresidente hablando del mercado cambiario. Después tiraron un anuncio sobre el tema del petro, o la moneda anclada al petro. Después se fueron por otro lado a hablar de, qué sé yo, del tema petro, de lo cual ni siquiera han hablado mucho, pero que está sobre la mesa. Y luego han ido hablando de la gasolina más recientemente, hasta de los salarios con esto sobre la mesa. Claro. Tiene que este paquete de medidas que está aplicando o que piensa terminar de aplicar el gobierno de Maduro. Es como la receta clásica para salir de hiperinflación en términos de, o de una crisis como esta, en términos de, bueno, este cambio que se está haciendo, entiendo que se pudiese comparar con algo que hizo Brasil, 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 de cabroso, con el crucero y el real, por ejemplo. Solo que el gobierno termina de admitir que el Bolívar no vale nada, ¿verdad? Y que el anclaje no es en el petro, sino en dólar. Luego tienes el aumento de los precios de la gasolina, porque ya el gobierno dijo que quien no esté censado, o tenga el carnal de la patria, no podría acceder a un subsidio, y si no tendría que pagar al precio internacional de la gasolina, que era un tema prácticamente tabú, y tienes también una suerte de apertura cambiada. O sea, digamos que tiene como estos tres elementos, el elemento del subsidio directo, que es algo clásico también, lo tiene este paquete. Sin embargo, como usted dice, esto se hizo por cuenta boca. Expectativas de que esto sea exitoso, o qué debe ocurrir para que estas medidas que está tomando el gobierno sean exitosas en términos netamente económicos. Míralo en tres niveles, para poder entender si puede tener, más que éxito, porque exitosa en realidad significaría parar la hiperinflación, rescatar la confianza, reconstruir inversión, estabilizar todos los mercados, recuperar el ingreso de la población, y hacer que la persona comience a crecer. Con esto que ha ofrecido el presidente Maduro, eso no va a ocurrir. Es decir, esa no es una incertidumbre. Este no puede ser un modelo exitoso en ese plan. Lo que puede es tener avances para, de alguna manera, mejorar parcialmente la situación del país, y caminar a algunos rescates de equilibrio que hagan que la población esté un poco menor, o que las empresas se sientan con algo de optimismo, y que tú, a la larga, puedas convencer, tanto al mercado como al gobierno, de que hay que todavía profundizar el proceso. Es decir, no es cero o uno. Si es cero o uno, es cero. Porque no hay una capacidad de que esto, presentado con maquillaje, sin estar claro, con un montón de primitivismos todavía en su implementación, eso no va a ir para ningún lado en términos del éxito convencional. Pero, sin embargo, sí podemos decir que hay un montón de planteamientos ahí, que son planteamientos positivos, que son planteamientos que podemos rescatar, y que pueden tener alguna flexibilidad, que van a ser flexibilizar la economía, y que pueden permitir que algunos mercados funcionen bastante mejor que lo que está funcionando en este momento. ¿A qué mercado? O sea, voy a ir. Tú decías, ese planteamiento del presidente o del gobierno tiene los elementos clásicos. Yo no soy tan optimista como para decir que lo que está ahí son los elementos ortodoxos de un modelo de ajuste estructural. No los tiene. Porque para que lo tuviera, el proceso cambiario tenía que ser una apertura que abriera el mercado, completamente unificara el tipo de cambio y generara la libre convertibilidad de la moneda. Para que el tema fiscal estuviera completamente controlado, el gobierno tenía que haber anclado su moneda abierta y explícitamente a un bien, llámese dólar, llámese oro, incluso en materia de gasolina, ¿qué tenía que haber ocurrido? Tenía que haber ocurrido una cosa ordenada, masiva, que además se volteara luego y dijera, yo voy a subsidiar a la población vulnerable y lo voy a hacer a través del subsidio del transporte y ese subsidio del transporte va a ser de esta característica. No que usted lo anuncie como un subsidio discriminante a quien se conecta con un tema político al que tiene la patria para el negocio. O sea, lo que quiero explicar es que no es un modelo de todos, pero sí es un modelo que tiene los componentes activos de todas las cosas que requieren un modelo de apertura. Es decir, sí está trabajando para una flexibilización cambiaria, aunque el parcial en un mercado dual está tratando de dar apertura y flexibilidad en el mercado cambiario. Sí está tocando el tema fiscal, que es fundamental. ¿Cómo lo toca? Porque a pesar de que dice que se ancla con el petro, en realidad se está anclando con el precio del petróleo y si lo cumple, que es la segunda dimensión de la camorra, si lo cumple, ese empleo tiene una racionalidad. También está sincerando los precios de la gasolina y de otros servicios públicos. ¿Cómo va a pagar el agua y cómo va a pagarlo con el nuevo cono monetario? Va a tener que subir los precios. Y el tercero es que planteó una reconversión monetaria, desordenada, todo lo que quieran, pero le quitó 5, 6, muy exótico, le quitó 5 y no 6 o 3, pero le quitó los cerros de la moneda y relanza un cono monetario que puede ayudar, por menos operativamente, al proceso. O sea, fíjate, yo lo compararía como para explicarle bien a la audiencia. Tú me estás preguntando si el SHOT que se está metiendo, la inyección que se está metiendo el gobierno, tiene todos los componentes activos que se requieren para parar el problema de hiperinación. Yo te diría que tiene todos los componentes activos, pero no en las composiciones adecuadas. Tú necesitabas antibiótico 500 miligrano, y el tipo se metió 200. Necesitabas un antialérgico alemán probado de 20 miligrano, justamente en un mundo de dudosa reputación. Necesitaba, y todavía le quedan dos que están pendientes. Le quedan. Número uno, los recursos externos que en un modelo de ajuste temporal se requieren. Tú tienes que buscar plata. ¿Y por qué tienes que buscar plata? Tienes que buscar plata porque resulta, y esto es una cosa que a la mayoría a la gente les cuesta muchísimo entender. Es decir, nosotros, en estos próximos meses, no vamos a estar mejor, aunque el gobierno se porte bien. Nosotros en los próximos meses vamos a estar peor. Se porte bien o se porte mal. La diferencia es que si se porta bien, vamos a estar peor para luego curarnos. Es como cuando te vas a operar. Me voy a operar apendicitis. Me voy al quirófano. ¿Estoy listo? No, me duele. Me abren, me meten anestesia, me despierto mareado, me paso dos semanas con posoperatorio, no me puedo mover. Es decir, todo eso tiene que pasar. Tú no vas a salir de eso. Entonces, eso te va a costar. Pero ¿qué pasa? Para que tú logres que la gente se opere, haya anestesia, haya una empatía para que no te duela, hay control de dolor, hay suero. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? El gobierno te está diciendo que se va a operar, pero no tiene suero, no tiene anestesia y no tiene pastillita para el olor, que es la planta con la que tú soportas a la sociedad más pobre, a la sociedad más vulnerable, para que se quede tranquila, para que no sea súper afectada por los impactos del ajuste. Porque ajuste, ¿qué significa? Que van a subir los precios al principio hasta que se estabilizan. Ajuste, ¿qué significa? Que van a tener que pagar por la gasolina que hoy no paga. Ajuste, ¿qué significa? Que la moneda se va a liberar, por lo cual los mercados pueden hacer explosivamente para después estabilizarse. El tema central es que lo que tú necesitas es mucho. Es decir, no te lo va a dar nadie, así. El único que lo puede dar... ¿Y las petroleras? Bueno, no, tú ayudas. Por ejemplo, el gobierno anunció una flexibilización en... Un pago de exonero por un año, pago dispuesto sobre la renta a las petroleras. Por ejemplo, pero además, les permite ahora vender sus dólares en el mercado libre que él dijo que iba a abrir. Y eso cambia radicalmente la estructura de costos de las empresas petroleras. También les permite importar directamente. Y ahora tienen que pasar por el filtro de PBS para pagar a sus proveedores, sino que pueden importar mercancías, con lo cual hay mucha más flexibilidad. Es decir, hay una flexibilización. Pero todo eso es poquito en comparación a la plata que necesitas. ¿Para qué? Para que la señora en el barrio 5-1 en Petal no se sienta absolutamente agobiada por el incremento de la gasolina, por el incremento de los precios de los servicios públicos, por el incremento de los precios del general, etcétera, sin que tú puedas incrementar al mismo ritmo los ingresos de la población o los salarios. Esa parte que es como la pata que se acomoda luego, que tiene que ver con los ingresos. En algún momento alguien de la oposición había planteado que se dolarizara o se usara a 75 dólares, si mal no recuerdo, el salario mínimo, pero ya en dólares. ¿Cómo evalúas que esa posibilidad de que haya ese incremento en el salario de los trabajadores? Va a haber un incremento, pero no va a ser lo que la gente está esperando, las expectativas. Porque, de nuevo, para tú lograr el equilibrio, tú necesitas mantener de alguna manera la diferencia por un tiempo. Y por eso es, tú estás en una crisis y todo lo que tú has sufrido en esa crisis, ya tú lo pagaste, compañera. Para salir, tú tienes que pagar. Y en ese precio no está incluido lo que ya tú pagaste. Es decir, todo lo que perdiste el empobrecimiento, la pérdida de calidad de vida, todo eso, solo perdiste el proceso. Pero resulta que además, para poder salir, va a pagar. Entonces, esa pagada es el problema. Porque no se sale gratis. Entonces, claro, los modelos normales, los modelos de ajuste estructural, contemplan que la plata de esas organizaciones multilaterales te ayude a pagar, pero no es. Entonces, tú no vas a pagar la gasolina. El gobierno intenta, populistamente, una oferta de subsidios focalizados. No, normalmente la gasolina, pero si tú tienes un carnet de la patria, entonces tú no vas a pagar lo que va a pagar el resto del mundo. Eso es puro populismo barato. Muy simple. Para que funcione, la mayoría de la gente tiene que pagar la gasolina. Claro. Entonces, ¿quién no va a pagar la gasolina? Un grupito chiquito. Ese grupito chiquito es el grupo realmente vulnerable o son los amigos del gobierno que se inscriben en el carnet de la patria? Si son los grupos vulnerables, están más. Pero aún así, el grupo vulnerable es tan grande que no va a poder ayudarnos a todos. Claro, se le toca. Además, se supone que en este caso la medida ilógica siempre sería, digamos, diseñar una política de transporte público, por ejemplo, reducir alguna otra cosa para que esos grupos más vulnerables, que a lo mejor muchos no tienen vehículos, sino que utilizan el transporte público, puedan tener un transporte público subsidiado, aunque el precio se pague entre por otro lado. Absolutamente. Lo cual, además, para que funcione. Porque entonces viene la segunda dimensión que no hemos hablado. Hemos hablado de la teoría racional de lo que es la noción. Tiene desperfectos, parcialidad, pero hay algunos elementos que pueden ser considerados mejores que los que nosotros teníamos en este momento. Pero es un segundo nivel. Lo voy a implementar. Es decir, eso que ha dicho, eso que ha dicho, lo voy a implementar. O va a ser un paquetazo fallido. En la literatura económica no hablamos de neoliberal o liberal. O sea, simplemente hay medidas racionales y medidas no racionales en la economía. Eso es tú. ¿Por qué tú tienes? La verdad es que hay todo. Con el discurso político, y especialmente con Chávez y Maduro, trataron de construir una idea del neoliberalismo, que cuando uno nombra a la gente, parece que un neoliberal es un tipo salvaje, que libera los mercados, que los liberales no les importaba a la gente, que estaban de acuerdo a hacer lo que sea, aunque la gente se muriera de hambre. Eso es mentira podrida. O sea, si tú revisas los estudios, incluso de Fomises, que es el liberal puro, como tú te hablas, que además arranca. El propio equipo, que es gran espera, dice que ningún planteamiento de apertura funciona si no hay ética y valores en la sociedad que eventualmente permitan que se piense en la calidad de vida de la persona. Que todas las dudas, miren, o sea, ni siquiera el corazón del liberalismo estaba de acuerdo con una medida que fuera abierta y que afectara al pueblo, que nadie le parara. Es cierto, eso es mentira. El neoliberalismo es un discursito, una palabra utilizada por los críticos de la apertura y de la racionalidad para hacerlo ver como unos monstruos. Eso no es verdad. La racionalidad o la no racionalidad es lo relevante. ¿Qué es racional? Abrir el mercado o cambiar. El gobierno está siendo racional, está siendo parcialmente racional, porque está parcialmente abriendo el mercado. ¿Qué era racional? Que lo abriendo el mercado. Como me ves que un pedacito es parcialmente racional en eso. Entonces tenemos que estudiarlo, tenemos la lupa. Es decir, te metí el antibiótico. Yo sé que tú necesitas 500, pero lo que hay es 200. Entonces yo ahora tengo que probar si con 200 controlo la infección o no. Y resulta que es un tema complejo. Porque a alguna persona el shock de 200 le puede funcionar. Y a otra persona es como que no le hubiera metido nada. Con respecto al tema de pañitos calientes, yo creo que esto es un poco más que los pañitos calientes. Yo creo que el gobierno está colocando muchas cosas que, si lo vemos de manera, yo sé que suena extraño, porque la mayoría de mis colegas te van a decir que eso no sirve para nada, que el gobierno no está haciendo nada. No es verdad. Siendo sincero, puede ser que no sirva para nada. ¿Por qué? Porque de nuevo, si tú planteas esto y no da la infección es madura, que era 200 miligramos, pues no va a servir. O la segunda cosa que ocurre, que te estoy diciendo que te lo voy a poner y no da la infección. O te digo que estoy vendiendo 200 y en realidad lo que hay ahí son 20 miligramos porque yo soy un mentiroso de capirote y un manipulador. Vamos a abrir el mercado. Te pongo un ejemplo que para mí es vital. ¿Va a funcionar el mercado libre cambiario para el sector privado? Depende. Él dijo que iba a ser libre, ¿verdad? Sí. Pero él también dice que es libre de la remesa. ¿Qué hace con el de la remesa? El dólar de la remesa antier, con bombos y platillos, anunciaron que iban a pagar 4 millones de bolívares por dólar de remesa. Y la gente aplaudió. ¡Wow! El gobierno subió el dólar de la remesa a 4 millones. O sea, que el gobierno tan abierto, tan flexible, tan libre, va a ganar que la gente lo meta por ahí. A ver, tú, que estás ahí, en perto, o en Instagram, o donde estés. Tu mamá está pelando ahí donde ella vive, en Caracas, en Maracaibo o en Parapara de Ortiz. Trabajaste como una mula, pagaste 100 dólares que le va a mandar tu mamá para ayudarla. Y el gobierno te dice que te va a comprar tus 100 dólares a 4 millones porque él es chévere. Y resulta que el mercado negro está 30% más alto. A ver, papito, mamita, como dirían en mi pueblo o en mi barrio, ¿le venden los 100 dólares a las casas de cambio oficiales a 4 millones de bolos o a un tipo amigo tuyo que te lo está comprando en 5 millones y medio esta mañana? Y le vas a dar a tu mamá el 30% más de bolívares en el negro. O sea, es de Capón lo que va a pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le venden a la gente que tú estás, tú estás liberando al mercado en el dicón de remesas para garantizar que el mercado funciona, no funciona nada porque la gente se va a voltear al mercado negro. Si tú intentas hacerlo bien, con el dólar del sector privado, ¿qué va a pasar? Que el mercado negro va a estar vivito y colgando. En realidad, lo del petro es un artificio totalmente, digamos, político. El petro es un artificio, un abstracto por ahora, un abstracto al gobierno. Puede ser que en el futuro lo desarrolle, lo termine, pero ahorita mismo es un abstracto, una oferta. En realidad, cuando él dice que se va a pegar al petro, que se va a anclar al petro, lo que realmente está haciendo es decir que va a anclar el bolívar, su gran, lo va a anclar al precio del petróleo, porque el petro no es nada, pero es una sola cosa. Es decir, no es nada y a la vez hay una definición y es el equivalente a un barril de petróleo a precio internacional de la secta venezolana. Ese es el petro. Bueno, si yo te estoy diciendo porque me voy a anclar el bolívar al petro, lo que realmente te estoy diciendo es que yo me voy a anclar el bolívar al dólar. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, mírenlo simplemente. Olídate de las complicaciones que sí. Entonces, mi bolívar va a venir como un petro. Olídate de eso. Eso es muy relevante ahorita. ¿Qué es lo que va? Cuando tú te anclas, por cierto, que es igual a anclarse al oro o al dólar o al precio del petróleo, en el caso de los países petroleros, el precio del petróleo es un indicador muy importante de su capacidad de actividad. ¿Qué pasa? Que lo que es importante aquí es que si él lo cumple, él lo que está diciendo es que para poder aumentar la cantidad de dinero que circula en esa economía, es decir, para producir dinero, él tiene que esperar que suba el precio del petróleo para valorar la liquidez a ese nuevo precio. Pero si el precio de petróleo baja, él se tiene que portar como una persona racional que cuando le bajan el sueldo o pierde el empleo, uno de los miembros tiene que recortarse para vivir, papá, como decía mi mamá, para arroparse hasta donde las cánceras. Eso es el gobierno. Eso es lo que dice el gobierno. ¿Qué va a hacer? Si él hace eso, si él en verdad lo cumple. Esa medida es una medida positiva que lo limita a uno de los problemas más importantes que es la inflación, que es la monetización del déficit fiscal. Si él no monetiza la presión de inflación baja y por lo tanto esa medida sería una medida positiva. Ahora, ¿cuál es el problema? Que, a ver, ¿cuántos de ustedes, si yo me subo a un encuestado, usted está preguntando, pero resulta que el que pregunta es que soy yo. En Venezuela yo soy el preguntón. Entonces yo te pregunto, ¿tú le crees al gobierno que cuando esté hasta aquí, con el agua en el cuello, pegando sin flujo de caja, se le alboroten las enfermeras, los médicos, los maestros y los soldados? Porque él tiene que reducir el gasto público porque no subió el precio del petróleo. Y entonces él no puede producir dinero y no puede pagar. Y está el país encendido. ¿Tú crees que él no va a agarrar y va a manipular ese petróleo? Que él tiene básicamente ahí como un mamparita y va a empezar a producir dinero como el Estado, producir los trabajos. ¿De qué entonces te vale el anclaje? Si no lo va a cumplir. El anclaje solo sirve. Sí, es verdad. Claro. Ahí es un elemento de credibilidad. Tengo dos preguntas, pero sí quería como puntualizar algo que no sé si es hacia donde apunta la pregunta de la usuaria, que es que lo que se ha observado en estos últimos meses es que el dólar en sí mismo en Venezuela ha perdido valor adquisitivo. Es decir, antes más o menos se compensaba con el diferencial cambiado que había, se compensaban los precios. Aumentaban en bolívares, pero se mantenían en dólares constantes. En este momento eso no está pasando. Es muy probable que la gente que esté enviando remesas vea que la capacidad de compra que tienen con la misma cantidad va a ser mucho menor. ¿Eso es así? Es normal. Lo que está pasando es que tú tienes inflación en bolívares y tienes también inflación en dólares. ¿Por qué puede haber inflación en las dos monedas? Uno diría, pero bueno, si no subió el dólar, porque si no subió el dólar, porque tiene que subir los precios. O al revés. Sí, porque tú me vas a cobrar una cosa que antes me cobraba un dólar, ahora me vas a cobrar dos. Sí, esa era moneda dura. Es la moneda que tiene la capacidad de compra, porque me vas a doblar el precio en dólares. También intenté en bolívares, porque en dólares. Es muy simple. La inflación es un fenómeno multifactorial. No depende de un solo factor. Por lo tanto, no depende solo de la devaluación. Si la moneda se evalúa, en efecto aumentan los precios porque aumentan los costos. Pero si la moneda no se evalúa, empieza a subir y suben los precios en bolívares. ¿Por qué? Bueno, porque si tú tienes un montón de bolívares circulando en esa economía y lo que tú tienes es básicamente una sola cesta de bienes. Muchos bolívares, pero poca producción. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes mil bolos y aquí toda la gente que está aquí tiene mil, 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 hoy mil a cada uno, pero hay una sola cesta de bienes. Si yo te lo ofrezco a ti y te digo, mira, esto es todo lo que hay. ¿Cuánto me pagas? Me pagas lo máximo que tienes, porque si no se lo vendo, a cualquiera de estos galparos que te dan bien. Entonces, ¿qué pasa? Tú me pagas los mil, pero no hay más nada. Ellos se ponen bravos, se levantan, se empurecen, protestan, agarran, y el dolor se pone nervioso. ¿Y qué hace? Aumenta la liquidez. Entonces, ya tienes mil, te doy diez, te doy diez, te doy diez, te doy diez. ¿Aquí subió el dólar? No, lo que subió fue bolívares bravos. Aquí está la cesta de bienes. Tienes diez mil, ellos quieren la cesta todo en una sola. ¿Cuánto te paga? Si no me paga diez mil, no te la vende nadie. Por lo tanto, ¿qué ocurrió con los precios? Subieron. Ahora, ¿subió el dólar? No, porque esa crecida de precios, lo que tiene que ver no es con el dólar, sino con la ausencia de oferta de bienes, de producción de bienes, de importación de bienes, como no hay bienes. Y si hay dinero que el gobierno tira para modernizar su déficit, aumenta los precios. Y por eso, con el último ejemplo. ¿Qué pasó entonces? Si tú ves al dólar estable, que fue lo que ocurrió el mes pasado, solo se ha ganado 7%. Pero los precios siguen subiendo por la liquidez, ¿qué pasa? Oye, si el dólar sigue valiendo lo mismo, pero los productos están subiendo en bolívares, si contaba mil y el dólar cuesta mil. Oye, antes yo como un dólar compraba ese bien, pero resulta que ese bien subió dos mil y el dólar sigue valiendo mil. ¿Cuántos dólares tengo que pagar ahora para comprar ese bien? Dos. Entonces, no solamente subió 100% el precio en bolívares, sino que subió 100% el precio en dólares, porque el dólar no acompañó el que se metió en el precio. Con el tema básico del arco minero, el arco minero es un problema, porque hay una capacidad generación de dinero muy importante, es muy importante, es decir, hay mucho dinero, son digamos, fortunas en oro, en minerales, que si se explotan de manera importante, representan un ingreso que podría ser realmente llamativo para cualquier país. El problema es que cuando tú, para que tú lo explotes de una manera decente, tienes que hacer planes de inversión, de cuidado ambiental, que duran tiempo, y el gobierno está desesperado hoy. Entonces, cuando tú, no hay nada peor que un desesperado para rasparse una olla. Entonces, ¿qué es lo que haces? Si tú tienes una tentación de rasparte la olla del arco minero porque estás quebrado, tú lo que puedes hacer es destruir completo el ambiente, genera un desastre que se está generando, un desastre ecológico, porque tú lo que quieres es la plata desesperada para sacarlo de él. Entonces, no tienes el tiempo de hacer un trabajo adecuado, serio, técnico, decente, y entonces estás, primero destruyendo tu gallina de los juegos de los futuros, porque lo que vas a sacar es mucho menos que lo que pudiera haber sacado, y además, dejando el esperero de un desastre ecológico que está ocurriendo en efecto en Venezuela en este momento. Con respecto a Cidco, lo que nosotros, a ver, Cidco es el activo más importante de Venezuela en los Estados Unidos, y por lo tanto una joyita de la corona, porque todo el mundo quiere atacar eso para poder sacar plata, porque está afuera, está protegida por la ley americana. ¿Qué ocurre? Ahorita cuando Cristal Ex logra, primero, sacar la cosa de que PDVSA no es lo mismo que el gobierno, en una primera instancia, y logra tratar de ir contra los activos exíquicos, para embargarlos por una deuda vieja, por cierto, por un incumplimiento del gobierno venezolano, todo el mundo se le prenden las alarmas, porque podría terminar, uno piensa que podría terminar, sin embargo, que ponga en aprietos a PDVSA en el futuro. Realmente estamos en una instancia muy lejada a que eso ocurra. Estamos hablando, primero, de Estados Unidos, y en Estados Unidos la ley sí es seria. Es decir, Estados Unidos puede tener muchos problemas también, todos los países del mundo tienen problemas, pero si algo tiene Estados Unidos es una legislación seria. ¿Se acuerdan cuando había? Es decir, porque la verdad es que en Venezuela hace mucho tiempo que ya dejó de ser importante tener la razón y lo importante ahora es conseguir quien te la dé y te la da, la revolución. Entonces, si tú estás de acuerdo con la revolución, la ley es irrelevante. Esa es la realidad. Pero eso no es la realidad en los Estados Unidos. Ni siquiera que en Estados Unidos los jueces odiaran a Maduro, detestaran al gobierno venezolano. Y les pareciera que son unos bichos de uña. Ni siquiera con eso se dio la energía de ley americana en los pasos y cumplimientos adecuados. Por lo tanto, lo que ocurrió es que un juez, en primera instancia, dijo que, bueno, que tiene razón, Cristal Ex, y que pudiera eventualmente ir a ese proceso. Eso automáticamente ha sido apelado. Y de aquí a que eso realmente pase, va a pasar mucho tiempo. En otras cosas, pues pobres cosas. Primero, porque en realidad tienen que demostrar que prevalecen lo mismo que el gobierno, pero lo más importante es que el 100% del cívico está entregado en garantía a bonos, a tenedores de bonos venezolanos en el exterior. Por lo tanto, ellos tienen una prioridad sobre cualquier newcomer, dirían los americanos, o sea, un nuevo entrante contra ese activo. Por lo tanto, pero muy, muy, muy probable que el Cristal Ex pueda cristalizar su denuncia contra esa empresa. Pero pudiera negociar a su entrada a la explotación en el arco minero, por ejemplo. Bueno, es lo que ha ocurrido en los petroleros a lo largo de la historia. Las empresas petroleras no son, uno suele pensar que las empresas, petroleras, mineras o cualquier empresa, es como una persona. O sea, uno piensa en una empresa y le da cada forma. Unos son jóvenes, mujeres, algunos son viejos, otros están buenísimas. Es decir, tú le das como una forma, como si a Mickey Mouse, humanizas las empresas. Las empresas no son humanas. Las personas que trabajan en las empresas pueden ser humanas, pero las empresas no. Las empresas son un negocio, es una actividad que tiene un objetivo. Por ejemplo, si tú planteas una empresa petrolera, una empresa petrolera tiene como objetivo maximizar su producción y su ganancia. La visión de British Petroleum, que está en una... Yo he estado muchas veces viendo su headquarter en Londres y tiene una placa espectacular en bronce que dice, visión de esta compañía, ser la petrolera más grande del mundo. Si tu visión es ser la petrolera más grande del mundo, tú estás dispuesta a hacer lo que tengas que hacer para producir petróleo en la mina más grande del mundo, que es Venezuela. Por lo tanto, te tratan mal, te votan, te incumplen los contratos y tú demandas y vas y embargas. Pero después te volteas y le dices, ok, ya tú te viste, te viste conmigo, ya tú te has claro que yo estoy dispuesto a lo que sea. Sí, ok, a ver, vamos a hablar entonces de cómo podemos explotar este pozo. Y yo te digo que en realidad no estamos ni cerca de un proceso de dolarización de la economía. Lo que estamos... A ver, el anclaje con el petro, que es el anclaje con el precio petróleo, te da un anclaje para la producción de dinero, pero no significa ni una caja de conversión, ni una dolarización. Eso significa que tú eliminas tu moneda y la cambias por el dólar. Tú lo que puedes tener aquí es una dualización. Por ejemplo, cuando la gente te dice, ya nos dolarizamos porque pagué el odontólogo con dólar. No, no, tú no te dolarizaste nada. Tú estás usando el dólar como una moneda de pago porque el odontólogo tiene que pagar a su vez el dólar una materia prima y además quiere garantizar el valor. Pero, por ejemplo, pagarle a un odontólogo en Caracas sigue siendo infinitamente más barato. Exacto. O el odontólogo en Miami, o en Nueva York, o en Bogotá. Es como el precio de un café, o sea, tomarse un café en Venezuela sigue siendo, por más caro que sea el café, sigue siendo mucho más barato que tomarse un café en cualquier lado de Estados Unidos. O sea, porque te tomas aquí un buen café por menos de un dólar, por ejemplo. No estamos dolarizados para nada. Y yo diría, si yo siempre tuviera que tirar un número, moca, pues es puro especulación, pero si yo tuviera que tirar un número, diría que nosotros vamos a ver probablemente a la gente recibiendo una noticia, algo así como que el sueldo en Venezuela va a ser de 100 bolos. Esos 100 bolos son 100 millones de bolívares que hoy. Es decir, es un incremento importantísimo sobre lo que hoy gana. Pero 100 bolívares, cuando él lo muestra, parece cercano a los salarios mínimos de la mayoría de los países en América Latina. ¿Cómo se explica que un gobierno tan impopular siga en el poder y que no haya ahorita en este momento una alternativa en la cera opuesta del gobierno que pueda sustituirlo? Dos razones. La primera, la has colocado tú sobre la mesa. Es decir, el gobierno es débil. Pero en política, igual que en la vida, la mayoría de las cosas son relativas. Es relativo a algo. Eres débil con respecto a qué. Eres impopular. Pero eres impopular con respecto a qué. ¿Quién es el popular? Es decir, si yo soy impopular y eso me puede afectar, si hay alguien popular que puede canalizar la energía de la población que me castiga. Pero si mi adversario es más débil que yo, o tan débil como yo, y yo además le gano porque yo controlo el poder, la plata, los medios, etc. Es decir, entonces los militares se los controlan, están admirados. Entonces, ¿yo soy débil o yo soy el fuerte? De esa relación. Es decir, la verdad es que el gobierno venezolano no es débil. Es el fuerte cuando lo comparas con la oposición. Porque lo que es impopular, es impopular, pero tiene la plata. Es impopular, pero controla los medios. Es impopular, pero tiene la relación militar y le entrega fuerza, poder y recursos. Es impopular, pero controla el presupuesto nacional. Es impopular, pero está el poder. Y su adversario está fragmentado, fracturado, sin liderazgos sólidos, sin una oferta alternativa, sin generar esperanzas y sin contar una historia que le crean. Por lo tanto, entonces, no es verdad que lo venga. La segunda razón tiene que ver con que la popularidad, que es lo que tú has colocado sobre la mesa como un indicador de debilidad por fuerza. La popularidad es una variable importante en las democracias. Porque yo puedo perder el poder en una democracia si yo soy minoría y pierdo la elección. Pero si no es una democracia, si las elecciones no reflejan el deseo de la sociedad, si no hay forma de canalizar la energía de la mayoría, ser mayoría o ser minoría, no es la variable central. La primera cosa que tenemos que tener clara es que el país está mal. El gobierno puede controlar armas, plata, médicos, poder, pero no puede controlar la economía. Ni la calidad de vida de la población. Ni le puede garantizar a la gente que se enferme y no se muera. Ni le puede garantizar comida. Es decir, ese gobierno tiene un problema porque ha sido desastroso en materia económica. Y al ser desastroso le ha afectado la vida a la población. Pero hay un segundo elemento para mí muy importante en todo esto. El gobierno teme mil veces más a la implosión que a la oposición. La oposición no es una amenaza creíble. Pero las fracturas internas en el chavismo sí son una amenaza creíble. ¿Y qué pasa? Cuando el país se levanta incluso desarticuladamente. Cuando empiezan a protestar por todo el país porque tienen un problema de verdad, de vida, empieza a sentir el chavismo disidente que es un peligro mantener a más poder. Claro. ¿Ese chavismo disidente que está dentro de esa, que es oposición en donna, digamos, al gobierno? Absolutamente. El chavismo disidente que ya está fuera forma parte de la oposición. Ok. Claro. Puede tener algunos elementos interesantes de análisis porque obviamente pueden estar conectados con el legado de Chávez y pueden tratar de revivir un legado que es mucho más fuerte que Maduro. Fuerte que Maduro tiene una popularidad que es casi un tercio de la popularidad que tiene todavía Chávez muerto. Por lo tanto, hay un chavismo disidente que puede apelar a un legado que es más fuerte que Maduro. Ah, y por otro lado tienen relación. Son chavistas que conocen al chavismo por dentro. O sea, al conocer al chavismo por dentro, ellos son capaces de establecer algunos vínculos incluso con esa oposición en donna. Ahora, lo que realmente es importante no son ellos. Ellos todavía no tienen la fuerza para representar el peligro a Maduro. Maduro los mantiene afuera. O están presos, o están exiliados, o están nulificados. El problema para Maduro son los que están adentro. Es la oposición endógena que le puede fracturar la fuerza con la que gobierna. Claro. Y han surgido unos escenarios que ustedes siempre hacen. Algún escenario que tenga que ver con este programa de ajuste que tiene el gobierno, descontento generalizado al no tener ingresos producto de esta fuente externa que todavía el gobierno debe estar buscando cómo ingresar dinero para subsidiar a las poblaciones más vulnerables. Y este descontento interno del chavismo. Todas estas variables mezcladas allí dan algo. Bueno, mire, yo creo que obviamente el hecho de que tú tengas un país convulsionado, riesgos de impulsión, chavismo descontento genera riesgos o escenarios, por menos tres, hacia el futuro que son muy importantes de analizar. El primer escenario es que no pase nada, que Maduro logre solfear toda esta crisis. Yo sé que eso suena muy extraño. Y muchos de mis jóvenes dicen que me volví loco. Porque ellos, ¿cómo es posible que creas que con esta situación Maduro se pueda quedar en poder? ¿Sabes por qué? Porque yo oí a mi suegro, cubano, toda su historia de cómo era imposible que los castros se mantuvieran en poder. Con los cubanos muriéndose de hambre. En los noventa, con avitaminosis, que le generaba problemas críticos en los ojos. Y es la razón por la que los médicos cubanos no eran tan buenos operando ojo. No no era porque era muy desarrollada la tecnología, sino porque los cubanos no podían ni comer y desarrollaban enfermedades terribles en los ojos. Y esos médicos operaban, por cierto, como fuera, él no ojo al día. Y ahí están. Un escenario que no pase nada, que Maduro logre solfear rápido. El segundo escenario es la implosión. El segundo escenario es que al final lo que termina ocurriendo es que Maduro se hace inmamable para los propios chavos. Que no lo pueden resistir porque se ponen en riesgo terrible a futuro, porque están arriesgando el mantenimiento de su propia revolución. Entonces sienten que es el momento de sustituirlo. El tercer escenario, oye, mi esposa me va a matar porque ella quisiera que yo dijera, que el tercer escenario es que la oposición gana. Y saca a Maduro. Entra, no, escoge, de acuerdo, o Enrique, o María Corina, o Henry Ramos, y va a gobernar y rescatamos la democracia y con el incolorado este cuento se ha acabado. La verdad, ese escenario, en mi opinión, en este momento, es un escenario, si no es vacío, es, como dicen los ingenieros, un límite que tiende a cero. El escenario es distinto. El escenario es que en un momento determinado se convierta el gobierno venezolano en tan impresentable a nivel internacional que sí se convierte en realidad lo que Maduro ha anunciado tantas veces. Que sea imposible evitar que la comunidad internacional actúe más allá de las opciones. El primero y segundo un escenario a corto plazo son muchísimo más probables. Yo esperaría que el segundo sea un escenario posible. Y, por cierto, un escenario posible, además, la puerta para una transformación de largo plazo. Porque nosotros no vamos a pasar, y bueno, supongo que estamos más o menos cerrando nuestra conversación. Estamos cerrando la conversación cuando estamos llegando al momento político. Pero yo quisiera, digamos, cerrar diciendo que los cambios van a ocurrir. Probablemente nosotros vamos a ver primero cambios económicos y cambios políticos. O sea, es más probable un cambio económico y luego los cambios políticos. Pero los cambios políticos no se generan de la izquierda extrema a la derecha extrema. Como no se generan de la derecha extrema a la izquierda extrema. Los cambios políticos ocurren paulatinamente. De manera que es más probable que veamos cambios políticos de Venezuela que vengan del chavismo, del madurismo, a un chavismo renovador, a un chavismo light, a la necesidad de abrirse a un país que esté en disposición de participar, actuar y cambiar en función de sus necesidades. Muy bien. Pero, ¿qué actores ves en ese... actores determinantes creen en ese escenario? Bueno, aquí yo diría que en el tema de la implosión no lo vamos a saber. Si lo supiéramos, esos tipos que estuvieron fuera de juego, porque Maduro obviamente va a estar encima con todas las antenas prendidas. Para ver quién es el tipo que le puede hacer un riesgo, a todos los que él percibe como riesgo, los ha destruido. La fiscal. Ramírez. Rodríguez Torres. Tiene por ahí ensalzado otro, pero cuando salga ya lo veremos. ¿Qué es eso? Maduro no se está chupando el leo, chico. Maduro sabe perfectamente que hay unos tipos, que además estaban muy cerca a Chávez, que representan un legado, que pueden convertirse en populares y que los tienen que destruir. Es tan simple como eso. Ahora, hay actores internos que a lo mejor son modernos y que poco a poco pueden ser tocados por ese proceso. Yo me imagino a uno, no lo voy a mencionar. A uno que hizo una presentación en la Asamblea Nacional cuando tenía... Yo no quisiera... Oye, la verdad es que eso es como echarle una broma a alguien, pero tú te imaginas un tipo chavista, joven, con un puesto de poder, que tiene oportunidades, que sueña en la política, que pueda presentar un legado y que lo que está viendo es que Maduro lo está llevando por el barranco, que le van a quitar la visa, que le van a poner a los reales, que estaba acostumbrado a salir por el mundo y ahora de vacaciones va a terminar machucuto, porque no va a tener visa y lo puede meter preso. Y la esposa, bonitita ella, que ella también se acostumbró, que viaja acá a París y de repente se consigue con que la tipo no va a poder ir para ningún lado, porque la puede meter presa o juega. Hay como 5 años de ese perfil. ¿Tú te imaginas esta noche? Cuando ese tipo llegue para su casa y dice, bueno, yo no sé cómo serán las mujeres de ustedes o los marios de ustedes, yo no sé, pero yo conozco la mía. Si yo tuviera en esos zapatos, yo llegaría esta noche a mi casa y mi esposa me estaría diciendo, pero tú eres loco, ¿cómo te vas a meter en esa vaina? Tú te das cuenta que estás comprometiendo tu futuro, además para venir a un bicho que está listo y lo van a quitar reales y bien trabajados, o lo de tu papá en Italia, o no sé dónde estés, ahora llega medio ambiente. ¿Cuál es medio ambiente? Es decir, ¿qué te voy a decir? Te voy a decir, es momento de huir hacia adelante. ¿Qué significa? Reconstruir a esa revolución, darle una vida a futuro y no convertir en el castrismo que te encierra y te castra, sino probablemente convertir en el peronismo que puede perdurar en el tiempo como una oferta alternativa democrática electoral que puede ganar elecciones en Venezuela, incluso en una elección de transparencia. Bueno, muchas gracias, Vicente, me encanta haber conversado contigo, los usuarios de nosotros felices de que ustedes hayan venido a Efecto Cojullo. Queridos amigos y amigas, les doy las gracias a todos por estar aquí, al equipo que está detrás de esos teléfonos celulares y a nuestros amigos que nos tienen iluminada este espacio de los amigos de Capitolio. Nos vemos en YouTube y seguimos con la luz.